21 a 15 minutos y decíamos que tenemos un invitado y lo tenemos en línea, Pedro Cancina con nosotros. Buenas noches Pedro, a ver, ¿cómo me escuchás? Buenas noches Tony, buenas noches Radio Music. Bien, bien, la verdad que bárbaro. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo va tu vida con esto que estamos pasando? ¿Cómo la vas llevando? Todo medio complicado, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, esto no es problema de nadie, esto es problema de un virus que ha venido, bueno, y estamos un poco aburridos porque tenemos muy poco deportivos, que es lo que más nos gusta. Exacto, el fútbol por ahí nos ha dejado gozosos de ir mucho a la cancha, de seguir los partidos, de seguir a tu hijo, a Cacón, también a los nietos ahora, pero bueno, ya hemos hecho algo con vos y bueno, y vamos a hablar con vos de tu vida, de pibe hasta que te dejaste el fútbol, después la dirección técnica. Vamos a arrancar, cuando vivías allá en la cancha de ferroviario, cerca de la cancha de ferroviario, los potreros, contame un poco cómo fue tu infancia. Bueno, mira Tony, se bajó un poquito el volumen ahora, pero no sé vos cómo me estás escuchando. Yo te escucho bien, a ver ahora. Ahora sí, ahora va a los 10 puntos. Perfecto. Bueno, Tony, sí, la verdad que uno extraña los domingos del fútbol, porque bueno, todos los domingos pendientes del fútbol, una cuando jugaba, otra cuando dirigía, ahora con los hijos, los sábados con los nietos, así que siempre dependiendo de este deporte. Bueno, Tony, sí, no te hay que hacer escuchar bien lo último porque estaba bajito, pero me preguntaste algo... Cuando eras pibe, cuando eras pibe. Del barrio Polo Nuevo, vamos a preguntarte. Claro, exactamente. Vivías ahí, a una cuadra de la cancha de ferroviario. Exactamente. A mí un tiempo me quedé un poquito más cerca porque yo viví en lo de sueldo. Estaba enfrente, atrás del arco, sobre la calle que hoy es Rubén Álvarez. Estaba atrás del arco, que estaba la cancha atravesada. Después me fui a una cuadra, pero siempre viví en el barrio Polo Nuevo. Después, bueno, ya cuando hice familia, cambié de domicilio. Bueno, contame un poco, ¿con qué pibes te juntabas ahí? ¿Cuáles eran tus amistades de aquella época cuando eras borreo? Mirá, mi amistad de ahí fueron todos los Aguirre, Surdo, Walter, Pico Márquez, Roble, Luisito Roble, Los Noli, Los Espinosa, Voya era un poco más chico que yo, pero bueno, siempre andaba dando vueltas ahí por el barrio. Nos juntábamos mucho ahí en la canchita en frente de lo que era ahora actualmente, o dejó de ser, el almacén Martínez. Claro, claro. ¿Qué guardás de esa época? En esa época, lindas, lindas, y que existía el potrero, que es realmente lo que todos pedíamos, lo que todo... Aquel que escucho hablar en otro programa extraña mucho a los potreros, donde nos encontrábamos, no había una cancha para ir a la cenar, sino ahí los potreros nos juntábamos siempre. Se armaban unos picados rabiosos ahí. Sí, ahí no importaba la categoría ni la edad, se juntaban de 15, de 17, de 20, gente de 30 años. He recordado, padre Zurdo y de Walter, de 40 años, que hundraturó con nosotros. Se armaban unos picados de eso de a matar o morir. Sí. Y ahí, bueno, siempre digo lo mismo cuando tenemos los invitados, uno iba creciendo más rápido ahí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, yo prácticamente no tuve escuela de fútbol, a pesar de que me dijeron ferroviarios, siempre iba a los entrenamientos. Yo fui mascota de ferroviarios a 10 años. Pero yo prácticamente trabajaba en el campo, bueno, venía... Lo día que me tocaba estar en la semana, estaba esperando afuera para ver si en el potrero había alguno, y si no me iba a recorrer otros barrios, que me llamaba sería más de 5 cuadras, siempre había una cañita de fútbol, se juntaba uno cuando. ¿Cómo llegás a ferroviario? ¿Te lo pasabas ahí? ¿Cómo empezó a llamarte la camiseta, a empezar a vestir la camiseta de ferroviario en aquel tiempo? Y te diría que prácticamente me juntaba con todos los chicos del barrio, con José Lobanega, con los chicos del Cheto, el Chargo, el Cuervo, Hugo Corbito era un poco más chico. Y después me fui arrimando porque Carlitos Sisi trabajaba con inferiores, que él hizo las categorías, con el Pato Suárez, con el papá del Chargo y los chicos del Cheto. Empezaron a hacer categorías, y bueno, yo me fui arrimando ahí, y bueno, me quedé un poco al club. ¿Qué puestos te pusieron la primera vez? ¿Recordás el primer partido que jugaste? El primer partido que jugué, lo jugué en Guisazola, recuerdo. Ya era la categoría más grande. Vendría a ser la quinta. Y era puesto de arquero. Pero bueno, con el tiempo, me di cuenta que el puesto de arquero es muy ingrato. ¿Pero te gustaba ser arquero? Sí, sí. ¿Tenías condiciones como para eso? Tenía condiciones como para ser arquero, pero bueno, yo no sabía lo que quería, porque ya te digo, venía del potero, donde por ahí en el potero atajábamos un rato cada uno. Pero bueno, según alguno que me dio, decía que tenía condiciones, porque una vez, nos llevó el papá de la Oli Marcos a jugar a Guisazola, y yo era medio parecido a los jugantes. Era medio loquito en sí, y andaba jugando en el medio de la cancha. ¿Te quedaste corto ahí? Era de atrás jugando en el medio de la cancha, haciendo mi pantomina, y me decían, muy buen arquero, lástima que ya está loquito. Y bueno, pero para ese puesto tenés que tener un poco de locura también. Sí, pero ya ese puesto, es lindo el puesto de arquero, pero es muy ingrato, y a mí me gustaba correr mucho más atrás de la pelota, o más tenerme en contacto con la pelota. Claro. Era lo que más me gustaba. Muy pocas veces se da de, en este caso, creo que de los que van pasando por acá, sos el primero que empezó a atajar, que te gustaba atajar. La gran mayoría busca lo que estás diciendo, de correr atrás de la pelota, tener el contacto con la pelota, hacer goles. Creo que uno cuando empieza a jugar al fútbol, lo que quiere es hacer goles. Después, el tiempo lo va ubicando, o las personas lo van ubicando a uno, en el puesto donde se va a destacar por el resto de su vida. Sí, es correcto. Sí, sí, yo, bueno, después me gustaba, y bueno, alguien me fue enseñando algo, fui mirando algo de los demás jugadores, vi jugadores de muy buena categoría, entonces, trataba de imitarlo a ellos, bueno, prácticamente ya te digo, escuela de fútbol no tuve, pero sí, viví el fútbol de prácticamente de muchísimo. ¿Qué jugadores te reflejabas en aquel tiempo, de aquella época que jugaban en primera? Y bueno, yo ya te digo, seguí de muchos años atrás, tengo más de 60 años, me gustaba mucho el Cordobo Rosales, era un jugador que me encantaba, el japonés Menéndez, mirá, había muchos jugadores, ya un poquito menor que ellos, Chichito Pinto, un jugador, un jugador espectacular, pero había mucha cantidad, entonces, buenos jugadores, más en esa época, Ferroviello, traía muchísimos jugadores de afuera, y decirte de más nombres, por ahí, había muchos jugadores, buenos jugadores, vos que ves el fútbol acá, ¿había más cantidad antes que ahora? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, Ferroviello, traía mucho más jugadores de afuera, ahora, Ferroviello tiene todas las categorías de fútbol menor e infantil, completa, tiene alrededor de 20 chicos por categoría, entonces, hay muchos chicos más ahora, pero no se le da tanto la importancia que se le daba antes, tal vez, antes, era muy difícil poder armar cuatro categorías, como está convirtiendo menores, antes, se completaba dos, tres categorías, y se iba a participar, no por un campeonato, sino por un partido amistoso, con aquel que tenía escuela de fútbol. Exactamente, bueno, les voy a recordar a la gente, para mandar audios o mensajes, el 2921 40 81 13, estamos saliendo en vivo a través de la página de Alejandro Quintero, estamos en la 101.5 FM del Sol, el invitado Pedro Cancina, una vasta historia tenés en nuestro fútbol, debut en primera, ¿te acordás con quién? ¿te acordás en la cancha? ¿te acordás qué pasó? Bueno, mirá, yo le, debut en primera, Ferroviello, te puedo contar hasta ahí, después, no sé, a jugar ni en reserva, en Ferroviello, yo me fui al servicio militar, con 17 años, y bueno, siempre me siguió, gustando la pelota, así que no tuve la posibilidad, de poder jugar en Ferroviello, así que yo estaba haciendo la Colimba, en el Deportivo Municipal, y el equipo ascendió de la B, el Deportivo Municipal, fue a ver jugadores, bueno, hicieron un partido entre nosotros, los Colimba, y el Deportivo Municipal, y bueno, quedé destinado entre uno, entre los que convocaron, y me llevaron a probar, en el Deportivo Municipal, así que, yo terminé el servicio militar, me quedé un año, en el Deportivo Municipal, jugando al fútbol, y a mitad de campeonato, más o menos, sin posibilidad de, de poder, pelear a los primeros puestos, me traí un poco, Dorreo, y me volví para atrás. Mirá, o sea, que el debut no fue acá en Dorreo, fue lejos de la ciudad, este, estamos hablando de 18 años, el servicio. sí, 19, volví casi a los 20, Dorreo. Y, ¿qué te, qué experiencia te trajiste de allá? Más allá de extrañar el pueblo, viste que, antes éramos más apegados al pueblo, difícil de irse, por eso te volviste también, ¿no? Sí, mirá, yo me vine en el año 80, a fines de los 80, eh, tengo un amigo, Raúl Martínez, que había venido de los Andes, que vos lo conocés bien, porque era vecino tuyo también, que papá era querocinero, eh, me llevó un día, a la cancha de Villagosa, y bueno, eh, me puse a estrenar junto con él, ahí, bueno, y me preguntó, Catilo Torres, eh, eh, si jugaba en algún club, le dije que no, que el pase mío estaba, el de Diego Gallego, y que sí, que había jugado en primera división, pero el de Diego Gallego jugaba al Centro Fogal, eh, con suerte de hacer muchos goles, bueno, estaba muy bien físicamente en esa época, y estaba con todo, todas las ganas de jugar. Así que te vas a Villarrosa, bueno, estás, sos un hombre que está identificado con Villarrosa, uno habla de Pedro Cancina, automáticamente se te relaciona con Villarrosa, pero sos hincha de Ferroviario. Sí, mirá, ya te vuelvo a contar otra vez, sí, todas las 10 de Ferroviario, actualmente sigo siendo de Ferroviario, eh, bueno, toda la familia es hincha de Ferroviario, pero Villarrosa fue el que me abrió un poquito las puertas, eh, para llegar a jugar en el club, no porque no fui a Ferroviario, sino, me encontré con la don Martínez, me llevó, y bueno, en el año 80, eh, Villarrosa, por intermedio de Catilo, eh, que le comentó a los dirigentes, que bueno, que me había visto condiciones para jugar, y bueno, yo le expliqué que el pase mío estaba, el río Gallego, eh, lo pidió Toto Borrelli, que en ese momento era el dirigido de, de Villarrosa, y, y bueno, no, no lo contestaron, eh, pero ya, eh, al no contestarlo, yo solo quedé jugador automáticamente de Villarrosa, de Villarrosa, y ahí empezó mi primera salva, ¿con, con quiénes te encontraste ahí? Y bueno, ahí con, grandes amigos, todo, gente muy buena, muy humilde, eh, gente laburante, eh, Diego Catilo, para la mayoría de las que jugamos, eh, en ese momento arrancaban los chicos Guerrero, Luis y Marco, el surdo Enrique, el ternero, el querido Camargo, eh, con mucho, bueno, y, en el año 80 no pude jugar, eh, pero arranqué en el año, el del 31, y ya, firme hasta, prácticamente, si mal no recuerdo, hasta el año 86, que me fui a San Román. 86 te fuiste a San Román, sí, pero vamos a hablar de esa, esa etapa en Villarrosa, y llegan audios, recuerden, 29, 21, 40, 81, 13, tenemos algunos problemitas con internet, este, por ahí no estamos saliendo en vivo ahora, pero ya lo estamos acomodando, eh, y llegan audios al 29, 21, 40, 81, 13, a ver qué dice este audio, vamos a escucharlo. Alejandro, buenas noches, mirá, quería mandarle un gran saludo a mi cuñado, al Pedro Cancina, un gran jugador, que yo no lo vi, porque, en ese año que él hacía tantos golos en Villarrosa, yo estaba jugando en Boca de Bariloche, y vos sabés que los, los lunes yo compraba la nueva provincia, y, y ganó Villa con gol de Pedro Cancina, ¿quién es Pedro Cancina? y después, salió siendo mi cuñado, mirá vos lo que es la vida, así que un saludo grande, y que la pase lindo en el programa. Bueno, ahí va llegando audios, mirá, él ya era famoso, y terminó siendo de la familia. Mi cuñado. Tu cuñado. Sí, con Carlos, jugamos un tiempito, ya cuando Carlos vino después de, 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 que estuvo en, en Bariloche, en Boca, exacto. jugamos un tiempito, pero ya prácticamente Carlos había dejado. Escuché la nota, que le hiciste a él, jugó ya con unos cuantos años de más, pero jugó conmigo. Pero sí, bueno, yo debuté, en cancha de Ferroviario, el primer partido de Amistoso, dirigí a Miguel Suárez, en ese momento, por un problema de, razones familiares, no estuvo presente, y dirigió, con Sonda López. Bueno, jugué en reserva, el primer partido, con la suerte de jugar contra Ferroviario, y hacer dos goles en reserva. Bueno, con Sonda me, me dijo si, si me quedaba para jugar en primera, le dije que sí, bueno, me pusieron en el, en el segundo tiempo, me puso con Sonda, y con la suerte también, hacer dos goles, ahí en ese momento, el arquero, Luis María Cheto. Mira, el chardo, el chardo, el chardo, el arquero. Bueno, ahora sí, estamos saliendo en vivo, a través de Facebook, acomodamos un poco las cosas, realmente en internet, muy mal anda, pero bueno, estamos otra vez en vivo en Facebook, y pueden dejar mensajes ahí también, y al 2921408113, estamos a través de la 101.5, esto es Radio Deportiva, el invitado, Pedro Cancina, ¿por qué zorra? Bueno, eso te lo tendría que decir el ternero, porque hay idea de poner todos los apodos, es una historia media complicada, pero bueno, me lo puso él, el tipo, como le decimos. El tipo, sí, mira, hay una foto que yo publiqué, que está el ternero, el araña Camargo, el zurdo Enrique, Pimeo Echetto, Bolita Martínez, Abel Pérez, y otros más que no recuerdo ahora, Daniel Dadario, también está, ¿te acordás el año de esa foto? Es 82, ¿puede ser? 83. Sí, año 82, mi debut en Villa Rosa fue en el año 81, el debut oficial mío, fue en cancha de Aparicio, ya después del partido con Ferroguer, y yo debuto en cancha de Aparicio, jugando en reserva, también tengo la suerte de hacer dos goles, jugaba de centro foco, jugaba de nueve, me sacan de suplente para primera, y bueno, con tanta mala suerte, que para mí fue suerte, que se lastima el Tero Camargo, que estaba jugando en el centro foco, y me ponen a mí, y tuve la suerte de hacer dos goles, en ese momento atajaba el Tucho Vera, en Aparicio. ¿El Tucho Vera atajaba en Aparicio? El Tucho Vera, mirá, mirá lo que se viene a enterar uno, estuvimos charlando un poco, y ya nos vamos a comunicar con él, no sabía que había hecho las veces de arquero también, mirá. Sí, el Tucho Vera pasó por Ferroguer también, yo lo conocía de Ferroguer, y bueno, de dos patas con Aparicio. En Aparicio, mirá, linda carrera también del Tucho Vera, fijate que me parece que no está saliendo, en Facebook, este, ¿sí? ¿Está saliendo? Este, se nos cuelga bastante el internet, y por ahí la gente no lo puede ver, pero bueno, estamos con Pedro Cancina, estamos hablando de Villarroza, ¿te acordás del primer gol que hiciste? Sí, me acuerdo del primer gol que hago, ya te digo, se lo hice a Luis María Echeta, en mi debut extraoficial, y después el oficial fue en Aparicio, al Tucho Vera, por eso te digo, y después, bueno, seguí haciendo algunos goles más, ese año 81, sale campeón Salaverde, que me saca un gol de, en la tabla, como se llama, de preparación de goleadores, Salaverde, Salaverde era un jugador que jugó en Aparicio, que era de Tres Arroyos. De Tres Arroyos. Sí. En aquel tiempo, bueno, vos dijiste, Ferrovia traían muchos de afuera, Villarroza, por las fotos que veo, eran todos de acá, venían grandes jugadores, en los demás equipos se reforzaba, tanto Independiente, el Atlético de Montahermoso, Riva, Davia, San Román, que eran más locales, este, había mucho refuerzo, o eran, por ahí, la mayoría del pueblo. No, mirá, en el caso de Villarroza, fueron todos más en casa, Daniel Radario, que había venido de, de jugar en la tercera de San Lorenzo, pero también era, de la familia de Villarroza. Después en otros clubes, sí, en el caso de Oriente, los dos equipos, tanto Oriente como Quintenta, eran prácticamente, casi la mayoría de jugadores de afuera, Independiente jugaba con muchos jugadores locales, San Martín, tenía muchos jugadores de afuera, sí, venían grandes jugadores, pero, jugadores, de muy buen pie, muy buena posición. ¿A quién recordás de esos jugadores, que decís, era mucho para este fútbol? Sí, como para decirte que era mucho para este fútbol, el querido San Martín Fernández, un jugador que me gustaba mucho, y jugaba justo en la posición que, que me gustó a mí siempre, un jugador de, de muy buenas condiciones, de muy buen pie, un jugador que, iba muy ahí bien arriba, después, Adolfi Cross, y le digo, ¿qué han pasado por tu programa? Que yo lo vengo escuchando, y bueno, también había jugadores de acá, locales, de muy buen nivel. Había muy buen nivel de fútbol, jugaste delantero, pero también te desempeñabas como volante. Bueno, bueno, yo fue ahí, lo comentaba, al volver, Tero Camargo, seguí jugando de punta, porque volvió el Tero a ser titular, pero eso, me pasó, colita Camargo a jugar de marcador de punta por izquierda, a jugar de tres, y a mí me pusieron de siete, bueno, después, como era muy trajinador, muy corredor, pasé a jugar volante por derecha. ¿Cómo, decís, trajinador, corredor, esas eran tus características futbolísticas, o tenías otra cosa más? ¿Cómo crees que eras vos como futbolista? No, yo lo que tenía, un trajin grande dentro de la cancha, un ir y vuelta, mucha sangre, como que, como se viene a decir en la jerga futbolera. Sí, yo me, para mí, me gustaba mucho la marca, y me gustaba estar en contacto con la pelota, que, que como te dije al comienzo de la nota, en el medio estaba un poco mejor, también jugué de volante por izquierda, jugué de enganche, me he pasado unos cuantos puestos, así que... He pasado, pero no atrás, atrás no. No, atrás jugamos un solo partido, treinta minutos, porque la desgracia de un compañero que lo habían echado, a Luis Di Marco, el Toro, un partido ganábamos a uno, lo echaron a él, que estaba jugando de dos, y pasé a jugar de dos, como, como último hombre, allá en la cueva, y, que lo ganamos, lo va a uno, sí. Había que echar culo ahí. Sí, sí, había que echar culo y meter todo para adelante. Había que ganar sí o sí. Sí o sí. Buenas noches, Alejandro, un saludo para Pedro, buen jugador y una gran persona, abrazo, José Payaso Pereira. Miguel Páez, sí, gran conticante de algunos partidos también. He tenido la suerte de hacer algún gol, quise recordar, el payaso, muy buen arquero, excelente arquero, excelente persona también. ¿Vos le hiciste, o esto fue a otro arquero, un gol al Atlético Montermoso? Yo recuerdo que me contaste esa anécdota, cuando estaban esquilando, que tal persona te dijo, pero qué van a jugar el domingo, mirá cómo están estos laburando ahí. y después fuiste y le hiciste un gol, que te ganaste un cordero, ¿te acordás? Sí, todo lo hiciste, lo recuerdo perfectamente. ¿Se lo hiciste al payaso a ese gol? Se lo hiciste al payaso, se lo hice medio de guapo, porque él era guapo, 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 pero entonces se lo hice medio de guapo, conociendo al payaso, que era un jugador que no tenía ninguna maldad, tenía una personalidad. Personalidad. Y bueno, sí, como vos lo contás, como yo te lo había contado, yo estaba esquilando, en el campo, nos hablamos de Poggio, Osvaldo Poggio, y toda la semana, de lunes a sábado, y el sábado teníamos que ir a jugar a Montelmoso, y teníamos que ganar en Montelmoso para clasificar. Y sí, Osvaldo me dice, mirá, Tonero, ¿a quién le van a ganar? Si está bajo una varilla, él tiene que ir a jugar a Rino, teniendo otra semana. Le digo, le digo, un cordero que haga un gol mañana, pero te lo regalo, y si es el gol. Y bueno, con las 7, cada 10 minutos, fuimos con, a pegar una pelota dividida, larga, con el payaso, y el payaso me sale fuerte, como la sabía del payaso, y le amago levantar la pierna, y se la bajo, y quedó la pelota bollando, que la robé, y se la metí. Y bueno, y me fui directo a la camioneta de Waldo Poggio, y me fui a la pelota. El correr, así que me lo pagó, me lo pagó. A ver, deuda saldada. Sí, la verdad que sí. Deuda saldada. A ver qué dice el Tony Closter. Vera, ¿qué dice? El zorra es el loco Vera, que se fue a Bahía a vivir. No era el Tucho Vera, el que estábamos hablando de arquero, de Rivadavia. A ver qué dice Tony, que nos dejó un audio. ¿Vamos a escucharlo? Hola Alejandro, buenas noches. Quiero mandarle un saludo grande al querido zorra Cancina, una fiera en la cancha, jugando al fútbol, y un gran tipo, una gran persona. Un abrazo grande para él, y otro para vos, y muy bueno el programa, como siempre. Bueno, muchas gracias, lo escuchaste. Sí, sí, perfecto. No, Tony también, una excelente persona. Un excelente compañero, no tuve la suerte de jugar con él, pero sí tuve la suerte de jugar en contra. ¿En contra? Y creo que me parece que el gol que hablaba que dice en progreso, juega él. No, excelente persona, después bueno, nos volvimos a reencontrar después de muchos años. Es la dirigente, es el director técnico de primera división, y yo me toca trabajar con la inferiore de Villarroza, y después, bueno, Julio se fue de Villarroza y quedé yo por él dirigiendo la primera división. La gran mayoría de los jugadores de aquella época que ustedes por ahí se han enfrentado, ¿la relación es buena hoy día? ¿O hay alguna rispidez todavía con alguno? No, mirá, de parte mía, yo que he sido un jugador, me siento bastante áspero. ibas al choque, eras duro, eras fuerte. No me gustaba perder ni a la bolita, si me cruzaba mi padre, chocaba con mi padre. Claro. Pero, bueno, por ahí hemos tenido con grandes jugadores que pasaron por la liga, grandes en contra o nazi, que la suerte de hoy es poder trabajar con eso y recorrer ese tiempo, y yo no daba nada por perder, yo defendía lo mío, yo defendía mi color de camiseta que en el momento me pusiera, pero después lo escuchaba el otro día a Cartucho, con Cartucho nos encontramos dentro de una cancha y siempre los dos íbamos para adelante, y bueno, pero después fuera de la cancha tengo una amistad muy linda con todos y muy bueno recuerdo de todos. Y es como tiene que ser. Yo creo que sí, yo era un poquito medio calentón por ahí en la cancha, se me iba un poquito la guadaña además, y por ahí con algunas picadillas metía para para estarme presente. Eras maniero, eras. Era maniero. Maniero. Complicado, jugador complicado. Claro, y bueno, así fue prácticamente todo mi estadio de juego. Lleguen saludos a través de fuego, estamos saliendo en vivo, ¿tenemos ahí? ¿Lo lees vos? Dale nomás. Se nos acopla. Lo voy a leer yo de acá. Toli, que se me borró justo. A ver si lo podés leer vos hija, vamos con eso, dale. Carlos Morales, Toli, que cuente una anécdota en el vestuario de San Román jugando para Villa Rosa, el mejor volante que vi completo. A ver si te acordás. Sí, bueno, sí, recuerdo, lo habíamos charlado con Carlito, es difícil de contar, es difícil porque... Es complicado. No, pero complicada porque, ya te digo, jamás tuve problema con nadie, sí fui un cabrón, me he enojado, me he chinchado, y bueno, la anécdota que él quiere la voy a contar, la voy a contar porque no tiene nada malo actualmente de la persona que voy a hablar, nos vemos todos los días y lo charlamos y eso lo hablamos una vez, tal vez me equivoqué, me equivoqué yo por calentón, pero bueno, era un momento de rabia y pasó. Y se habla de Maleta Rodríguez, un excelente pibe, un excelente compañero. O Mella Rosa, compañero tuyo. Mella Rosa, compañero mío en el vestuario. Bueno, estábamos por dar el urla antes de empezar el partido y Maleta venía un poquito complicado, ya venía con problemas con todos los compañeros porque él se quería ir de Villa Rosa, entonces, no se manejaba con ninguno. No era que era un jugador camarillero, sino que era un jugador con muchas condiciones. Pero él se quería ir independiente porque independiente, bueno, y Villa Rosa no le daba el pase. Entonces, bueno, estábamos por dar la urla, por entrar a la cancha y estábamos todos y estaba sentado en el banco, le digo, Narigón, porque yo siempre le dije Narigón, y vos nos vas a la urla y sabes lo que quiero. Y bueno, me salió un negro de adentro y le pegué dos cachetadas. Le pegué dos cachetadas y bueno, y después me arrepentí. Pero bueno, jugamos el partido, todo bien, tuve la suerte de hacer dos goles y lo pasé de él. Y todo después me decía y pegarle todos los días, pero no, estoy arrepentido de haber hecho eso porque, bueno, pero ya te digo, fui un calentón y me equivoqué yo. Pero son impulsos del momento también, este. Claro, yo te digo, a mí no me gustaba perder a nada y no me gustaba que los compañeros estuvieramos peleando porque ya te digo, siempre era de sacar la cara por un compañero, si había una discusión era el primero que estaba para... era medio caudillo. Era de los líderes de ese momento. Es lo que realmente quería hacer y lo que realmente me... la pasaba bien, viste, así que bueno, esa es la anécdota que Caudito quiere que contara, que no le iba a contar pero no tengo por qué andar ocultando nada. Ya pasó el tiempo. Con el Narigón tengo una excelente relación que prácticamente trabaja hasta siempre y lo vemos todos los días. Bueno, ahí había una diferencia de edad también, él era muy pibe también. Sí, 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 Maleta ya era un pibe que recién comenzaba, un jugador con muy buenas condiciones. Buen jugador. Muy buen jugador. Buen jugador, sí señor. Un jugador exquisito, un jugador que no tenía maldad y bueno, pasó eso y bueno, por suerte ganamos y las cosas quedaron todas muy bien. Abrazo gigante a Pedro, el negro brusone desde La Plata. qué jugador, qué jugador, qué jugador, qué jugador, qué fenómeno, un abrazo grande hace años que no lo vemos, un jugadorazo, uno de los mejores centrales que he visto en la Liga de 2. Y hace mucho que no se ven como esos, ¿eh? La verdad que no, un cabillo. Hace mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy podemos hablar Pablo Guete, un tremendo jugador. Sí, tuve la suerte de dirigirlo en un comercial independiente a Pablo y aparte de ser un muy buen jugador, es muy buena persona. Yo también me gustó mucho Horacio Verde, no sé si vos te recordás. Horacio. Que jugaba en, que quedó en Oriente y vino a jugar a Ferroviario. Horacio. Verde. Verde. Sí, mucho mayor que yo. No me acuerdo qué año más o menos vino acá. Y en Ferroviario estaba en el año 70. No, jugador, no era grande físico, bueno, el negro tampoco, pero es un jugador espectacular. Era un dos, un buen cabezador, una sangre espectacular. Saludos a Pedro de parte de su masajista y le digo feliz día, ya no pasó, pero bueno, fue árbitro también, Alberto Cisnero, gallinita. Sí, con Alberto, bueno, Alberto tiene mucho más que yo para contarte de su querido Villarosa. Un gran compañero de la vida, al todo, de trabajo, de juntada, de amistades familiares. Un chico que quiere mucho a su Villarosa y bueno, que a nosotros nos acompañó muchísimo, tanto en Villarosa y bueno, conmigo por la amistad en los comerciales que hemos jugado ha estado presente. un saludo muy grande y él tiene una estadística anotada de Villarosa de hace muchos años y debo estar perdido en la tabla de goleadores del club Villarosa. Mirá, mirá, bueno, lo vamos a consultar sobre eso. Llegan audios al 29, 21, 40, 81, 13, estamos a través de la 101.5 FM de Sol, estamos saliendo en vivo a través de Facebook, hay mensajes también ahí, después los vamos a leer, pero vamos con este audio, así seguimos recorriendo un poco tu vida futbolística en Villarosa. A ver qué dice este audio, seguramente lo conocés. Hola Alejandro, bueno, excelente invitado que tenés hoy, yo no veré a mucho porque él sabe que es uno de los pocos grandes amigos que me da el fútbol y no voy a dar ningún elogio, la mayoría saben lo que fue como jugador y de persona no voy a decir nada, porque él sabe que le tengo un efecto muy grande, que somos grandes amigos y siempre hablan. Lo único sí, preguntarle de varias anécdotas que hay de Villarosa que algunas son espectaculares y bueno, como jugador dejaba todo en la cancha y que hable de su debut cuando debutó en Villarosa, que fue también un día bárbaro. Bueno, te mando un abrazo grande Alejandro y a vos Pedro ya sabés el cariño y la estima que siempre te tengo. Abrazos gigantes. Bueno, lo escuchaste. Sí, el querido Thor, gran recuerdo tengo con él, muy buena persona, anécdotas, sí, y muchas. Después, él era muy amigo de Tula Gil y bueno, yo fui a jugar un partido a Guisazola y esa es la que él quiere contar que me había tomado una cuenta caña en el barco y ese día jugué en Guisazola un cuadrangular que me acuerdo me parece que lo ganamos y nada, jugué dos partidos espectaculares y Mertula decía siempre, dice, no, a ver si se maneja caña, a ver si queda le caña todos los días. Una gran persona, muy buen jugador, muy buen compañero y bueno, y otras anécdotas que por ahí las conversábamos siempre es cuando íbamos a estrenar a Villarrosa los días que yo estaba en los riegos porque trabajaba prácticamente en el campo y cuando podía me arrimaba los martes o los jueves de estrenamiento que el estrenamiento era salir a correr dos o tres vueltitas a la cancha y después un picado rabioso y bueno, que no, Villarrosa tenía una caldera y nosotros la mayoría éramos todos jugadores de trabajo y no teníamos agua caliente para bañarnos en la casa entonces bueno, llegamos hasta robarle gasoil a ese momento era el presidente Madariaga le sacamos gasoil de la camioneta para prender a la caldera esa es la anécdota que él quiere que se hiciera ¿Qué época? No, no, espectacular, espectacular las épocas de Villarrosa fueron gloriosas por eso que muchos me identifican con Villarrosa en la consola diario pero bueno Villarrosa sí, prácticamente en Villarrosa jugué ocho años a ver voy a atender el teléfono buenas noches hola ¿cómo te va? ¿cómo va Carlitos? bien ¿y vos? muy bien qué invitado tenés hoy qué parato de lujo sí, compartí unos cuantos vestuarios con el Rubén fueron de Villarrosa fueron para allá claro y fueron los dos juntos claro con Horacio Rubio él el perejil y el Rubén jugaban jugaban pero jugaban algunas que se ponen de memoria y esto les trajo los de Villarrosa para acá jugaban de memoria es un excelente tipo un buen compañero y bueno y dejaba todo él con la camiseta que se pusiera él dejaba todo él se ponía desarromado se ponía él era un tipo de garra de fuerza y buen tipo y siempre como todo algo teníamos porque por ahí siempre algunas caramuzas se armaban pero bueno ni hablaba que no era así era fútbol ese era fútbol exacto salíamos ahí del evento y estamos todos en la bolsada claro eso quedaba ahí adentro afuera por eso te digo que buen tipo y buena persona y buen compañero eso es fundamental bueno gracias Carlitos es lo mejor y bueno buena nota gracias chau viejo chau Carlitos bueno ahí lo escuchaste Carlitos Roso Marzolini Isidro espectacular persona sí tuvimos encontronazo por ahí dentro de la cancha cuando fue jugador contra él y después tuve la suerte de jugar con él muy buen central jugador de marcador de punta por izquierda pero después se alivianó un poquito porque escuché la nota la vez pasada de él y pasó a jugar de seis bueno ahí teníamos algunos de encontronazo pero no pasaba nada más que eso como te decía antes quedaba dentro de una cancha afuera es una excelente persona y tengo una amistad muy linda con él bueno Pedro seguimos en Villarrosa hasta cuándo qué año te vas 86 me dijiste bueno sí yo comienzo 81 jugué en el año 82 en el año 83 tuve la suerte de salir campeón en la preparación este año entramos en la liguilla quedamos fuera en la semifinal jugué el 84 el 85 vuelvo a a salir campeón en la preparación y en el año 86 parto hacia San Román con un una peleada grande por el pase pero bueno después de algunas conversaciones fuertes con los dirigentes de Villarrosa tuve la suerte de lograrlo bueno ya saludos en Facebook buen jugador DT y persona un abrazo Pedro José María Larrea a ver qué otros mensajes tengo buenas noches un fuerte abrazo a Pedro siempre lo recuerdo cuando me dirigió en Ferro junto a Papacidero dos grandes personas Manuel Cipriani y acá un compañero tuyo este jugaba bien en San Román este era de los buenos como decía Carlitos Isidro jugaban de memoria saludos a Pedrito nuestro compadre gran jugador amigo buen compañero excelente persona de esas que no se cansaba nunca lo tuve compañero en Villarrosa San Román y algún que otro comercial compartimos muy lindos momentos juntos fue la persona que elegimos como padrino de nuestro hijo Cristian un gran abrazo compadre de toda la familia si bueno primero el chico el hijo de Tula Cipriani un pibe Manuel Manuel que tuvo clase 79 que tuvo lo tuvimos en la menor de con Alejandro Papacidero primeramente me había dicho quien primero el Vasco Larrea el Vasquito querido Vasquito que tuve la suerte de dirigirlo el año pasado con el Señor una persona extraordinaria muy buen buen derecho en su época en Ferroviario también lo vi jugar hacerle algún gol independiente y bueno y de Diego Delfort pero el filtrejo que puedo decir un amigo de toda la vida en lo personal dentro de una cancha la suerte de ser padrino de Cristian y si un compañero enorme un chico extraordinario con la aprecio muchísimo bueno estamos llegando a la etapa de San Román te voy a pasar un audio primero y después vamos a charlar un poco de ese San Román a ver que dice este audio vale buenas noches sé que está Pedrito mandale un gran abrazo jugador guapo aguerrido un buen compañero pero sobre todas las cosas un buen docente dirigiendo las inferiores dirigiendo chicos tuve la suerte que dirigiera a mis hijos y un tipo sano tipo sano que que le gusta la enseñanza de a los chicos de que intenten jugar bien al fútbol con ideas claras bueno pero por sobre todas cosas buena gente mandale un abrazo grande que siga estando bien que se cuide y bueno y para igual felicitarle como siempre excelentísimo programa el tuyo y bueno a meterle a seguir para adelante y a ver una vez por todas Pedrito se deja en broma con Ferroviario y se viene a dirigir Villa Rosa te mando un abrazo bueno ahí lo escuchaste si lo voy a impedir para excelente persona te metió presión ahí eh te metió presión no ya me ha ofrecido para ir a Villa Rosa pero yo ya te digo no sé como me volví a embalar en dirigir el año pasado en Ferroviario porque había colgado los guantes Pedrito una persona extraordinaria un muchacho con una gana de trabajar y muy buen director técnico está haciendo muy bien las cosas en Villa Rosa está muy cambiado Villa Rosa a pena eh lo veo que siga para adelante porque está haciendo muy bien el otro día me hice una pasadita por la cancha después de mucho tiempo y me estuve me encontré con él un día a las 10 de la mañana estaba esperando un viaje de piedra para hacer el terrapline y tuve la suerte de conversar un largo rato con él me pone muy contento muy contento porque es un un historial de Villa Rosa un chico un bárbaro y bueno y gracias porque eh bueno dirigí los hijos de él eh unos chicos excelentes y bueno y la suerte de que han llegado primero los chicos eso te por ahí es el orgullo más grande que puede tener una persona como vos que que dirigió muchos años eh inferiores si si toli eh no los dirigí en Villa Rosa aunque si dirigí en Villa Rosa a los chicos los dirigí en el Cruz Amandí claro claro así que si pero muy buenos pibes excelentes chicos extraordinarios hola toli un abrazo para Pedro y quiero agradecerle que haya confiado en mi para integrar el gran grupo que formó en el señor de ferro Walter Aguirre la vieja Walter Aguirre gran compañero de toda la vida compañero del barrio el Perche un jugador especial eh un jugador que yo me gustó siempre siempre con una fuerza y era medio parecido a mi no no ocultaba nada iba para adelante eh si el Perche eh nos criamos en el barrio prácticamente bueno y el año pasó se arrimó a una de las prácticas del señor y quiso jugar en el señor eh y bueno ahí estuvo ahí estuvo excelente persona excelente pero excelente persona vamos a atender el teléfono tenemos a alguien en línea buenas noches buenas noches un programa como siempre que invitado te digo ¿cómo te estarás riendo? no por favor me imagino me imagino mirá riéndote no no como voy a ricar no porque por ahí te acordás de algunas anécdotas como creer ahora San Pedro una gran persona y bueno y tuve el orgullo de haberlo yo en tu y la cosa pero bueno un gran compañero jugando conmigo al fútbol y no daba ninguna por perdida así que aparte estaba mandado por mi para que salió de ley salió de ley escúchame terne escúchame por qué zorra ¿cómo? por qué zorra le pusiste no yo no 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 ¿me dijo eso? no 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 que nos daba un acero es Pedro gracias terne dale un gran programa y gran saludo a Pedrito chau chau el tipo una gran persona un personaje un personaje muchas anécdotas con el tipo hay para tirar para arriba por eso me lo imagino a él acordándose y matándose de risa él sabe bien un día pasé con una chica de la mano y a la piba le decían zorra y entonces ahí me pusieron zorra con Cuaco Camargo y bueno y quedó zorra y zorra y zorra y zorra para toda la vida todos teníamos sobrenombres en Villarosa todos que plantel había ahí bravo bravo cuando decirte que una vez fuimos a jugar a Montenormoso estaba el papá de los chicos Fernández Martínez Javier y de ese zoológico porque estaba el ternero estaba la araña estaba el Martínez estaba el zorra el topo era el zoológico realmente Villarosa que personaje realmente ya el tipo una persona extraordinaria excelente jugador excelente una persona que no le gustaba perder ni a la bolita bueno estamos hablando de esa etapa en San Román hicieron un campañón ese año te acordás de esa campaña que hicieron en San Román que quedan afuera con progreso si eso fue en el año 86 si fuimos unos cuantos chicos de acá de Dorrego Rubén dijimos Rubén Roberto Montero ya estaba allá Horacio Rubio Roberto Montero Marzolini Mario Piñeiro los chicos los tres chicos Rubén una excelente persona un excelente jugador también bueno Horacio Rubio Pérez jugaba por derecha chicos Marín por izquierda hicimos un campañón se hizo un grupo muy lindo muy metedor muy disciplinado nos tomamos el atrevimiento de conseguir un lugar para estrenar que lo consiguió Horacio Rubio en la calchita de la cooperativa obrera y cuando podíamos nos íbamos martes y jueves nos estrenábamos solos y bueno lo importante es que todos tirábamos para adelante sí tuvimos la suerte de clasificar a la liguilla ganar el último partido de Montahermoso ese que comentábamos 2 a 1 con el el primer gol mío el segundo de Horacio Rubio faltando dos minutos y después se sorprende el partido porque se arma un embroso ahí que me lo corrieron era bravo era bravo en la localía se eran bravos era bravo pero bueno todos defendíamos los dios bueno ustedes allá en San Román ahí se hacían fuerte también y era bravo ganar allá también sí de hecho lo demostraron en ese campeonato nosotros les sabíamos toda la magia esa cancha como que teníamos una planta arriba del arco y caía la frota al medio y la embocaba a la de ese rubio sí la verdad es que ese año tuvimos espectacular perdimos prácticamente fue la semifinal pero para nosotros era la final era una final era una final jugábamos con Villarosa en cancha de con Villarosa con Progreso en cancha de Progreso y ganamos 2 a 1 vinimos con una galería sí en cuenta que hubiéramos ganado un campeonato es más parecía que pasaban ustedes y viste lo que es el fútbol ¿no? ¿cómo será después? sí en el partido ese contra Progreso en cancha nosotros merecimos 4 o 5 goles más con 17 más atacaba paseando pelea y yo paro una pelota dentro de la y le pego y pegan el palo y me di vuelta para gritarlo y paso atrás mío no vos te paso atrás mío y así le damos 3 o 4 goles bueno y después tuvimos la mala suerte de que bueno jugamos mal en San Román se nos lesionó el arquero que era Roberto Benavendi ¿por ahí fue confianza la vuelta ya? yo creo que sí ¿lo perjudicó un poco? sí un poco de confianza y bueno las cosas por ahí no se dan viste vos podés jugar bien y te invocan los goles exacto la mala suerte de que se lesiona Roberto Benavendi que era el pibe que uno no te acordaba del arquero de Punta Alta claro ¿no? que había atajado un ferroviario también claro muy buen arquero excelente muchacho y bueno y se lesionó el hombro y justo en una pelota Ricardo Pucci le pega afuera del área le llegó a la altura del hombro y no pudo doblar el brazo y llevan el tercero de ellos ese día estaba la cancha de bote a bote la gente de San Román calculó que no quedó nadie en los campos se fueron todas seguían el equipo el equipo iba bien se armó un embrollo después en el final puede ser ese partido allá en cancha San Román o se cayó la alambre algo de eso pasó si la gente de Progreso lo festejó mucho lo festejó mucho porque yo no sé si lo merecía nosotros habíamos hecho la cosa muy bien veníamos muy motivados bueno pero son cosas de un partido bueno nos quedó una amargura muy grande porque no le pudimos dar un buen festejo como realmente San Román se lo merecía porque la gente que trabajaba era extraordinaria yo uno de los clubes grandes que viví muchas cosas competí sozola la gente lo amaba al fútbol a mi me parece raro que que no no se le dio más participación a San Román a pesar de que hay muchos muchos chicos allá de San Román que jugaban por ahí tiene que ver bueno siempre hablamos lo mismo la situación la falta de gente en el pueblo por ahí para las comisiones hoy se necesita gente y siempre son pocas y por eso se hace más difícil pero viste que siempre terminamos hablando de San Román en este caso vos integraste San Román si no es San Román es Rivadavia pero siempre terminamos hablando de esos equipos que hoy ya no están compitiendo nuestro fútbol una pena pero que realmente dejaron muy gratos recuerdos si la verdad que si San Román es una excelente persona yo la pasé muy bien económicamente siempre me tiraban algo para poder llevar el pesito a la cancha los domingos que no tenía un sueldo sino que de parte de ellos toda muy buena gente no solamente no solamente la dirigente sino toda la gente de San Román colaborando la verdad que a mí me me ponía muy contento que ojalá que San Román hubiera seguido en nuestro fútbol bueno y no puedo decir así jugué dos años en San Román jugué 86 y después volví a jugar 87 bueno y compañero te manda saludos a Pedro de Rubén Guerrero amigazo Rubén el mono mirá Rubén Elio que personaje Rubén Elio un gran compañero hemos hecho jugarlo en el medio bueno también perro de casa los dos jugábamos los dos en el medio en Villa Rosa y lo teníamos un excelente jugador como Catilo Torres ese que manejaba los hiles nosotros la agarrábamos blandita ahora él es así exactamente bueno recuerden que estamos en la 101.5 FM del Sol estamos saliendo en vivo a través de Facebook y pueden mandar audios o mensajes al 29 21 40 81 13 el invitado Pedro Cancina Pedro llega al final de tu carrera en donde te despedís que año mirá vuelvo de San Román de los años vuelvo a Villa Rosa y bueno vuelvo a Villa Rosa en un partido que jugamos en cancha de San Martín me expulsan por dos años tuve problema con un jugador de San Martín de Caleto Quintero me echa la Sartorino Gutiérrez me echa ya te digo se me corría a la chaveta por ahí lo encargo como va para pegarle Luis Marcos se me le pone se me pone adelante y le pego una patada entre la pierna bueno me dio dos años y bueno ahí prácticamente se me cortó la carrera deportiva jugué en los comerciales nocturnos bueno y después tuve una lesión tremenda en la rodilla en un comercial en un comercial un saludo grande para Pedrito un gran laburante del fútbol gran jugador excelente amigo un abrazo grande Carlos Samestoide Remisería América que nos auspicia a través de de este radio deportiva el invitado de hoy Pedro Zorra Cancina Cabrito gran amigo saludos muchísimas gracias decirle bueno si fue uno de mis dirigidos también en un comercial de que hizo San Martín donde el cual lo ganamos invito con muy buenos jugadores casi estaban más abiertos jugadores ferroviarios estaba Martín Fernández estaba Chancho Fernández Martín el Tavi los chicos Salvatierra la mayoría de Quinta y Sexta de Ferroviario exactamente qué sentiste qué sentís hoy después de tanto tiempo esa expulsión que prácticamente te despidió del fútbol que siento mirá qué sé yo me puse mal porque era de reaccionar de esa manera yo te digo como la anécdota que te conté poder reaccionar y hoy en frío digo qué mal porque mal para todos para los chicos bueno mi hijo poco lo que me dieron jugar así que ojalá nunca lo hubiera hecho y bueno lo pude haber sido jugando un tiempito más pero después vino la decisión que tuve en un comercial que estuve de extinción de ligamento yo seguí jugando y no me curaba bueno había entrado a la municipalidad y trabajaba en el camión de la basura bueno y así que ya prácticamente dije no hasta acá llegué porque bueno uno tiene una familia y había que que tirar los pichones exactamente ya hay que pensar en otra cosa pero bueno se viene la dirección técnica cuando empezás con los pibes hay muy buenos recuerdos todos los que ya son hombres como Manuel Cipriani y otros tantos más siempre te están recordando eso quiere decir que algo dejaste si mirá yo como director técnico te digo que no fui un formador de grupo como director técnico no porque no estudié para ser director técnico sino era un formador de grupo era enseñarle algo a los chicos de lo que yo me había pasado no enseñarle lo malo que me pasó sino lo mejor bueno yo había dejado de jugar estaba en mi casa y llegó un día el papá de seguir el palacio a decirme que Ferrovia yo quería contratarme para que lo ayudara Alejandro Papasidero y ahí fueron mis primeras armas con Alejandro Papasidera ahí arrancaste si después te empezaste a hacer cargo vos de los equipos ahí arranqué estuvimos un año con Alejandro nos habíamos hecho cargo de todos menos la primera dirigíamos las cuatro categorías de fútbol infantil donde se viajaba a la liga del sur las tres categorías de menores y escuelitas una parte que eran chicos en formación para el año próximo así que un sábado me tocaba viajar a mí afuera y otro sábado me tocaba dirigir acá sexta séptima y quinta villa y bueno también tuviste reserva cuartas este primera también si después bueno se fue Alejandro yo quedé con el fútbol infantil me tocó dirigir la clase 83 84 85 y 86 con la suerte de jugar en el campeonato la categoría B de la liga del sur y salí subcampeón salí subcampeón desde sumatoria de puntos en las cuatro categorías y bueno al otro año ascendé a A y ahí se me complicó muchísimo bueno y después me tuve que ir llegué a algunos palabras con algunos padres cosa que no me gustaba que hablaron de atrás mío porque siempre fui un cabrón y no volví no volví a pesar de que mucha gente me fue a a verme no volví y habló el próximo año llegó Domingo Fuerro el negro y me dijo si quería dirigir tercera división así que bueno dirigí tercera división la suerte ganaron preparación y perdí la final del año contra Independiente contra Independiente Clásico Rival Clásico Rival sí le habíamos ganado los tres partidos en el año Independiente y perdimos la final ¿qué equipo recordás más de los que de los que dirigiste qué equipo te es el día de hoy que que decís este este realmente fue un equipo que tenía todo que que por ahí no se le dio algún título se le dio pero cuál de esos equipos que dirigiste recordás más mirá yo soy tengo un favoritismo por la clase 86 pasaron muy buenas categorías favoritas dirigidas la 33 donde estuvo Ezequiel Palacio Martín en el pie mío la clase 85 donde está recordado Carlitos su sobrino un chico que se lo fue muy pronto exacto se nos se nos fue muy pronto este bueno pero ya pasó pero me quedo con la 36 la categoría 36 la que jugaba Bastón que jugó Sergio Ceci el Leandro Escobar el Colorado Mena Patricio Magaliaga esta categoría tuvo 32 partidos sin perder en la categoría B de la Liga del Sur y perdimos con el último que nos cortó el invito el 33 partidos lo perdimos mirá mirá esa yo recuerdo haberlas visto y realmente jugaban muy bien muy bien fue la suerte de que Carapela tuvo un día una charla conmigo y él me había dicho que de esa categoría de 10 años no había visto jugar esa categoría como esa que jugaba tan agrupado que eran muy solidarios aparte muy buen estilo de juego y eso me puso muy contento como lo diga Carapela que eso sabía un montón era una categoría que bueno de los que te dijo Carapela era un equipo que parecían más grandes tenían lectura del juego eso es muy cierto hacían muy bien los relevos aparte siempre iban para adelante cuando tenían la pelota iban para adelante y creaban muchas situaciones de gol y también convirtieron muchos goles muchos de los pibes que estuviste ahí llegaron a primera sí te digo que era una categoría muy linda una categoría muy competitiva pero tenía un grave problema esa categoría que tenía vos delegaditos que cuando querían jugar jugaban Patricio uno de ellos era Patricio Madriaga el otro Caconcito que se peleaban entre ellos y te digo hicieron en el año ese 32 goles Patricio Madriaga y 28 Gastón tremendo tremendo nosotros hemos ido perdiendo el partido 3 a 0 y lo andó a vuelta eso claro era una cosa descomunal y bueno y los otros chicos que los campañaban muy bien que jugaban prácticamente con ellos claro exactamente así que pues ya te digo un poco favoritismo de esa pero después hubo muy buena categoría 79 de Ferroviario que me tocó dirigir en menores después de 89 también tuvo muy buena categoría pero Ferroviario tenía muy buenos jugadores muy buenos jugadores y muchos llegaron como dije anteriormente a primera 22 casi 20 minutos estamos en la 101.5 FM del Sol estamos saliendo en vivo ahí también puede dejar mensajes hay mucha gente conectada y esto es Radio Deportiva el invitado Pedro Cancina Pedro para ir cerrando ya tu última etapa fue el año pasado en el Señor dirigiendo ¿no? dirigiste reserva dirigiste primera bueno tenés una rica historia en el fútbol basta historia en el fútbol podemos hablar muchísimo más de un montón de cosas pero bueno el tiempo también es tirano en esto ¿qué es el fútbol? ¿qué ha sido el fútbol para vos? bueno Tony no terminé de todo pero tenía que tirar un caspazo por arriba que también dirigí Villarosa en las inferiores dirigí primera división después de ahí me fui a trabajar unos años al Cruz San Martín que me vio el presidente en ese momento de la Nondeló y Germán no me estoy claro también que tenía que completar cuantas categorías para poder participar y seguir jugando en primera armar las menores claro que ahí armaste las infantiles sí bueno yo le dije que sí que estaba de acuerdo que me dijeran cuántos chicos tenían me dijo que tenían dos y había que participar con cuatro categorías sí así que bueno me tomé los 35 días de vacaciones y salí a buscar chicos por pico a todos los barrios y por suerte seguí a tener 120 chicos en Sabaldín tengo fotos algunas me has mandado vos pibes que bueno que uno los ve hoy día son gente grande ya hombres este sí un laburo bárbaro eso de juntar este pero bueno me gustó me gustó me gustó el fútbol toda la vida soy un apasionado en esto actualmente extraño los domingos no ir a a la cancha a verlo ya te digo muchos años de fútbol dirigí de escuelita todas las categorías de primera división dirigí el dos años del señor del año pasado y el antiguo pasado con Paloverio dirigí fútbol femenino en torneo bonaerense así que ya no me quedaba nada ahora lo único que me queda es disfrutar de los hijos y los nietos y los nietos tenías una cualidad que muchos pibes te seguían vos ibas a X equipos y esos pibes que tenías se iban con vos y de ahí pasabas para otro y esos también seguían con vos este dejaste dejaste buenos recuerdos en muchos de los pibes que seguramente lo están escuchando y recordarán esos que hoy ya no son tan pibes este y realmente tenés una carrera como técnico vos decís que no que sos formador de grupo pero más que interesante muy interesante donde sacaste o sea salieron un montón de pibes que después hicieron su carrera en primera en tal equipo si toli mirá yo te digo yo soy un formador de grupo y bueno por ahí me fui de de ferroviario y me llevé chico no me llevé sino los chicos me siguieron a mí claro te seguían a vos claro yo por ahí tuve alguna discusión alguna vez con el querido negro fuego porque decía que yo me lo había llevado a los chicos no yo nunca le puse lo vuelvo en la cabeza a un chico o le dije nada para que se fuera conmigo después los chicos se fueron a San Martín también siempre a todos amigos bueno he tenido chicos como en el caso de Beto y Teto que se le hicieron por gobierno conmigo pasó a Villarroza de Villarroza pasó a San Martín por decirte uno pero hay muchos chicos más muchísimos que bueno que me siguieron los chicos vanegas mucho mucho bueno qué sé yo decir lo que ya te digo es que jamás estuve en problema con un chico jamás de los jamás siempre traté de hablarlo y tratar de solucionarlo los entredichos que hemos tenido exacto como debe ser como debe ser como debe ser hoy me siento orgulloso de los chicos que tuve tengo muchos chicos que están en todos los clubes independientes San Martín en Villarroza en Ferroviario y siempre muy buena relación lo más gratificante de eso que cada vez que te ven van y te saludan Sí eso es lo más grande que me dio la dirigencia con los chicos de infantiles así que por eso me pone muy contento de cada vez que me encuentro con los chicos vienen y me saludan Bueno Pedro ya estamos 22, 25 minutos para cerrar la pregunta que te hice ¿qué ha sido el fútbol para vos? ¿qué te ha dejado el fútbol para vos? Bueno el fútbol fue una pasión de toda mi vida de los que ya te digo más de 40 años encima lo disfruté mucho tuve muchas amistades mucha convivencia con muchos chicos es todo el fútbol para mí es todo si volviera algún día que me tocara volver a renacer volvería a elegir el fútbol y volvería a hacer lo que realmente he hecho Uno no deja de ser futbolista ¿no es cierto? No, no, no yo lo extraño el fútbol los domingos estoy esperando para ir a ver los partidos los sábados para ir a ver los nietos y los domingos para ir a ver el cargón Exactamente ¿qué diferencia notás en el fútbol que jugabas vos a este que se juega hoy? Y no la diferencia cambiaba en lo físico en lo físico ingresa todo es físico todo es físico antes se jugaba un poco más se sentía un poco más la camiseta y hoy se ha perdido un poco la motivación del cariño hacia la camiseta Sí, eso es cierto El cariño hacia la camiseta es todo a creer por ahí habemos muchas identidades y no se siente tanto el cariño por la camiseta Eso es cierto hoy podemos resaltar por ahí lo de Independiente que bueno que siempre los pibes se inician y terminan ahí en Independiente rara vez se van a otro club rara vez pero sí es cierto se ha perdido por ahí ese amor a la camiseta Saludos a el gran Pedro Cancina Mirta Capela Bueno hay más mensajes que después vas a tener la posibilidad de verlos otra vez en Facebook porque este video va a quedar en vivo ahí va a quedar en Facebook en la página mía y lo van a poder ver otra vez y mañana lo vamos a reprogramar para que lo puedan volver a escuchar Pedro nada agradecerte de corazón por haberte prestado a esto para charlar un poco de tu vida futbolística y la parte técnica que también hiciste has hecho grandes cosas hay un montón de anécdotas que uno sabe que no las podemos contar acá pero has sido un gran jugador de fútbol mañero jugador mañero inteligente para jugar has hecho goles extraordinarios has formado equipo como Villa Rosa como ese San Román que quedaron en la historia y todavía nos seguimos acordando y los pibes te han seguido siempre y bueno ha sido un gran tipo con Carlito con mi sobrino y agradecido de por vida viejo agradecido de por vida bueno Toli bueno no para terminar deseo que no cortes esto que es una cosa hermosa te felicito por el programa lo justo prácticamente siempre por ahí no me prendo en mandante en mensajito porque la mayoría de las personas que voy a invitar la conozco a todas pero me cuelgo por ahí pero escucho todo este programa y ya te digo gracias por todo Toli y será hasta cuando vos lo dispongas y gracias abrazo grande Pedro chao Toli pa cuántos recuerdos tiene este programa cuánto fútbol había antes así pasó otro programa más de este Radio Deportiva Music a través de la 101.5 FM del Sol hoy charlamos con un gran jugador un gran técnico él dice que es formador de grupos y de hecho formó varios grupos que que bueno que han hecho cosas importantes que 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 dejaron un montón de recuerdos Pedro Cancina estuvo hoy con nosotros charlando de su vida futbolística y la parte técnica hasta el año pasado estuvo trabajando también con la gente del fútbol senior de Ferrovial fenómeno crack crack como persona se te aprecia mucho Pedro y siempre muy agradecidos toda la familia Quintero con vos abrazo grande viejo